Me mata a la mariposa, me levanto y le digo a Ángel ¡Aparta! ¿Cómo te cuesta tanto matar una mariposita? Vale, ya estamos en directo Bueno, a ver... Hola chicos, bienvenidos a Le Villaguen, falses suscriptores Hola, vamos a jugar a fiasco ¿Vale? Fiascos Mira luego, es que es todo magnético, mira, mira, mira Tiene un imán dentro, gilipollas Hay que elegir Tenemos que elegir una... ¡Se deja la puerta abierta! ¡No, no, no, no! Es que de verdad, sois asquerosos todos Ni uno no se salva A ver Tenemos que elegir una... Tenemos que elegir una ambientación Vale, mira este hombre La puerta Vamos a jugar en la estación antártica McMurdo ¡Hostia! ¡Qué guapo! Estamos en una estación antártica, ¿vale? Me gusta ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Pone 8, ¿no? Sí, 8 ¿Alguien ha dicho algo? ¿Quién es? Tu novia ¿De quién? ¿De quién? Pues ya No, vale, bien Ahí está Bien, vale A ver Está triste Oye que yo estoy Está triste Vamos a empezar, ¿vale? Pero tú es como si no estuviera Gema Mentira A ver Silencio Chicos El juego Esto es un juego de rol, ¿vale? Consiste en que nosotros cuatro Vamos a inventar una situación En base a unas premisas aleatorias ¿Eh? Que se está guardando la imagen y pone asco Me dice asco Que está bien Está bastante bien Está bastante guapo Pone asco Está bien Vamos, entonces Le damos una situación aleatoria Hecha con los dados Y que de momento no importa si sean blancos o negros Más adelante sí ¿Vale? Hay papel para apuntar El papel que has tirado No Móvil Voy a por eh Papel, papel Papel, papel Es mucho mejor tener papelito Voy a por un polio Ok Voy a por un boli ¿Eh? Yo voy a ir sin boli Yo no he visto ninguno antes He traído un mando pro pero nada más Oye, Anger, esto es igual aquí Hostia ¿Qué pasa? Nada, nada ¿He encontrado? Nada, nada Te escribas yo de coña y no de coña Jajaja Vamos dos para allá No, dos para allá Venga, tú has dicho eso ¿Eh? ¿Te refieres? Se va a venir Hostia, lo cabrón Tijo de puta Hostia, lo google le ha... Se ha pedido un mensaje por motivo Identidad Si se lo te ha pedido en Estados Unidos Si que importa si son blancos o negros O que... Que... Es que hace que me la mutea un mensaje ¿Por qué? ¡Ah! No importa si son blancos o negros Ah! Las muteones, ¿sabes? Claro Porque puede ser considerada racista ¿Pero quién mutea eso? Hay palabras La palabra negro Hay muchas palabras que están Espera, espera Si da igual Aunque esté irregular, ¿vale? Entonces, tiraremos los dados Primero para formar, para determinar Nuestra relación ¿Vale? Para determinar nuestros personajes Los iremos creando a medida que A medida que jugamos, ¿vale? Entonces Vamos a empezar ¿Vale? Corre y ir A tu sitio Voy Quítala que no se vea ahí en mitad de la pantalla Bastante poca cámara tenemos ¿Quieres que gire un poco el monitor? No ¿El monitor? ¿Para qué? ¿Pero está bien? Vale ¡Estamos bien! Parece un perro Vale Entonces Esta hoja O sea, no es para ti, ¿vale? Esta hoja está entre tú y yo Esta está entre tú y yo ¿Qué ves hasta ahí, eh? Vale A ver, a ver Pues si no me habías visto ¡No lo cierres! Lo tengo que explicar Lo tengo que ir explicando Esta hoja está entre Josema y tú Ponerlo donde queráis Y esta hoja está entre Corei y tú ¿Vale? En esta hoja Vamos a ir apuntando Las relaciones que se formen De los personajes ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Tirando los dados Se ve genial, chicos ¿Es sarcasmo? Sí, seguramente O sea, los dados no se van a ver Ni las hojas Ni nada de esto Todo es lo que nosotros narremos Pero ya no, apaga la tele Que me está poniendo nervioso Que esté la tele marchando Hostia, está aquí tú ¿Dónde está el botón de apagar? Escúchame que esto Tiene más botones que mi coche ¿Vale? ¿Cómo será ese? No lo sé, sí Sí, sí, sí La se ha acertado Escúchate ¿Vale? Con estos dados Generaremos nuestros personajes ¿Vale? Como mínimo Entre cada uno de nosotros O sea, entre cada dos de nosotros Tiene que haber Una relación Y luego, aparte Puede haber Un Objeto Una localización O Un Objetivo ¿Vale? Entonces Esto lo que ya sale Yo tengo relación con José May Con él Exacto Tú conmigo Tú conmigo No tienes una relación directa Vale Vamos a ir dividiendo Te habías puesto dos Danco juntos No, a ver Ahora estoy separado por números Vale, vale De momento Solo por números Mira, hay mucho Tres Hay un montón de unos Tres unos Y doce es igual Y doce es igual Y solo hay un seis ¿Vale? Siempre hay uno Que solo hay uno ¿Vale? Entonces Yo ahora Voy a la hoja Donde pone De la estación De la estación Antártica Relaciones ¿Vale? Entonces yo voy a decir Por ejemplo Que Es tú con Brian, ¿no? Y luego Brian con Corey Bueno, sí Da igual Esa Da igual Es conforme vaya saliendo Yo voy a decir Que entre Corey Y Josema Hay una relación De romance Pero tú puedes elegir Elegirlo Bueno Escribe romance No nos da No, no Ya se viene el beso Os pongo un tres Os pongo un tres Y escribís romance Y ahora Vosotros Vosotros Dentro de ese romance En el cual No, no Tú no Vale Tú no escribas nada De lo suyo Podéis elegir uno de estos ¿Vale? Cogiendo un dado Y eligiendo uno de estos ¿Vale? Todos de romance Toma Elige Esta vez elijo yo Y luego ya eliges Primero Primero hacemos Todas las relaciones Y luego vamos con Todos los objetos Localizaciones Y necesidades Tiene que haber mínimo Un objeto Una localización Una necesidad Y la otra repetida ¿Qué somos? Ex-esposos Esposos Ex-esposos ¿Vale? ¿No es romántico? ¿No? Sí No, es una estrada Romántica Y son ex-esposos Ah Vale, elige Ya no hay beso negro Yo la elijo Una relación de alguien ¿No? La tuya La tuya con Brian La mía con Brian La mía con Josema O sea Es un poco Pero cojo un dado Sí, claro Un dado de los que queden Por eso si alguien coge el seis Ya no habrá más seises Coge el seis Voy a ver que hay en el seis Claro A ver si te interesa Brian y Ángel Están unidos Por un crimen Vale Nuestra relación es criminal Escribe crimen No te paso Para que le dejáis un crimen Ah, pues Elegir un crimen Elegir una relación Entre todas Tenemos que comernos Ocho de los dados Pero el plano general Se ve bien ¿Hay paja? Eso ha sido a sol Seguro ¿Pajar o paja? No, hay paja Hay paja es gema Si dice Eh, paja de chicos Arriba los peruanos Azul Pero bueno ¿Dónde están seis? Ahí Somos drogas Nuestra relación es de drogas O sea, un crimen por drogas Un crimen por drogas Vale Recordad que todo esto ocurre En la estación antártica Donde hace frío Pues mi relación con Las drogas del frío No se llevan bien Mi relación con Josema Va a ser De trabajo Tú ya tenías una relación De trabajo ¿Ya la Josema puede elegir La relación o la puede elegir cualquiera? Cualquiera O sea, Josema puede elegir La vuestra O la suya O sea, es un poco O narrativo Como venga Yo Yo elijo tu relación con Josema Eh, ¿qué ponéis? ¿Qué habéis escogido? Trabajo ¿Trabajo? Trabajo Falta de con él La puta gigante Como me ves muerto ¿No ha quedado el seis? ¿Se ha gastado? Se ha gastado el seis Sí No, pero si uno lo pones ahí Ya lo ha sucedido Ah, vale, perdón, perdón Perdón, perdón Eh, vale, pues Por encima de la hojita ¿El seis qué era? Eh, quedan unos, sí Sois supervisor y trabajador Hostia, me salen que hacer Es un normal ¿Me pido supervisor? Hombre, la gracia Pero puedes coger dos amarillos No ¿Qué gracia? Sí, esto da igual Esto de momento solo es el número Ahora no importa Eh, vale, pues Brian Solo queda Solo queda Solo os queda Una relación con un detalle Bueno Ya ¿Y puedes repetirse? Sí, puede ser romántica Menos Mientras no tengas un seis Que ya no hay Claro O sea, puede ser la que tú quieras Ni unos Ya no nos quedan unos, eh Ni uno ni seis A ver, yo con Corea voy a hacer Va, crimen también ¿Esta qué sabe? ¿Cuál es el tres? Ah, el pez suejo El cuatro El cuatro El cuatro Una chuche A ver Toma, elige Una chuche que se llama pez suejo Toma, Corea, apunta tú ¿Es crimen? Apunta tú el tuyo con Brian A ver, bueno 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 Tenemos tres, cinco y dos, seis Somos ecologistas radicales Eso no es un crimen de verdad Pero que crimen de mierda es ese Contra los que hay Asesinato, droga, no sé qué Vale Y ahora lo siguiente Vale, ahora lo siguiente Recordad que tenéis Necesidades, localizaciones, objetos ¿Vale? Hostia Podemos elegir uno de los tres Claro Primero Entonces yo, por ejemplo Josema y yo vamos a tener Espera, esta vez elijo yo Entonces he elegido trabajo No, vale Pues yo quiero con Brian Los duele a nuestro era drogas, ¿no? Sí, drogas Yo voy a tener MacTown, placer ¿Qué coño es MacTown? Se supone que es la ciudad Antártica en la que estamos Estamos en una casa En la Antártica Donde hay una ciudad pequeña Entonces MacTown, placer Feo, no entiendo lo de placer ¿Es? Ah, pues los sitios que hay aquí abajo Ah, vale, vale Parece que es de placer Claro, claro Hostia O sea, una casa de putas No, no O sea, un bar No, placer pone un cajero automático Una habitación de la ciudad MacTown es la ciudad Placer es... ¿Una habitación de las delicias? De una residencia Ah, sí Habitación de las delicias ¿Qué es eso? Ellos... Ellos... Vosotros tenían lo de drogas, ¿no? Drogas Y entonces ya ahí vamos Vamos formando el personaje Poco a poco Claro Los abuelos en la silla robera Van a empezar Bueno, tienes que elegir O una de estas O una objeto, necesidad O localización Con Corea ¿Tú tienes ganas de picharlas? Ahora... Ahora, tú un par de jazos ¿Hay menos lías? Tú sí, o bueno El 3 ¿Dónde? Habitación de una residencia Habitación de una residencia ¿Somos abuelos en Tomás? ¿Quieres que seamos abuelos? Sí, vamos a ser abuelos Es que me duran más Vale, pues somos abuelos Vale Somos dos abuelitos ¿Dos entre los dos? En la encartida Contrabandistas Claro Podemos ser dos abuelos Vale Pero que además Tú y yo somos ecologistas radicales Claro O sea, tiene que formarse una relación Y yo tengo... Vale, vale Tú puede ser que has venido aquí ¿Estás eligiendo lugar? Y otra... Ah, vale Pues ya está Tú me pasas los petas Porque mi supervisor es un mierda Yo trabajo en la estación Yo soy un hombre muy mayor Que trabajo en la estación Y me han puesto un jovencito Como supervisor Entonces yo llevo toda mi vida Haciendo las cosas como se debe Y viene a estar a decir Que no se quede el wifi No se quede el internet Que todavía hay que digitalizarle Me parece un horror Una mierda Entonces yo he aprovechado Para acercarme A la residencia donde yo vivo Porque entra a... Porque ha venido una nueva persona Aquí a la Antártica Que es un... Que... Que resulta que es como... Tiene un poco re de rastas Un abuelo de rastas Y me he estapado Y me pasa buena mierda Vale, yo tengo que elegir O sea Dos, tres o cinco Lo que hay... Recuerda que o sea Tiene que haber mínimo un objeto Mínimo una necesidad Y de momento hay Una localización Vale O sea Ahora toca necesidad Dos, tres, cinco Pero faltarían dados, ¿no? No, no, no Hay suficientes Hay dos dados Para cada una de las hojas Gemma ha puesto Lo he perdido dos veces Buah Vale Yo elijo el cinco Saber la verdad Tengo que coger un dado, ¿no? Con quién, pero eso con quién Con entre él y yo Saber la verdad O entre él y yo Da igual, ¿no? No, no da igual Depende si lo pones ahí Vale, vale Pues entonces Cinco Y luego tengo que coger un dos Sí Vale Saber la verdad Sobre el proyecto secreto Bueno Escribe Que se pierde O sea, tú eres mi supervisor Y tienes que saber la verdad Sobre el proyecto secreto A ver que te llevas a bajar ¿Qué proyecto tengo? ¿Qué proyecto puedo tener? Eh, fumar porcos Tío, de zinc, la cosa No, tío De zinc, que eso es lo mía No, pero nosotros trabajamos en O sea, vale Tú trabajas allí y él también Pero en una estación así Pues vale, sí Puede ser de investigación Pero el proyecto secreto Tiene que ser algo Que no se hace en la investigación Porque tú no lo sabes Claro, claro Pero el supervisor ha entrado después La manda se puede pensar Un tío que lleva aquí Mediatoria Claro, yo me he enterado Que tú estás haciendo algo Secreto Y por eso te han metido Como supervisor Para vigilarlo ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque necesito a alguien Que me destile Los fluidos de la cosa que tenemos Porque se hace una droga tremenda Pero la cosa es una alienígena Es una cosa Que encontramos bajo el hielo No puta madre Oye, que con ellos solo tenemos un romano Claro, ahora os falta Ahora os falta entre vosotros dos Y entre vosotros dos Y falta Tenéis cuatro dados Dos dos es un tres Ahora os falta un tres Dos dos es un tres Es un cinco Y recordad Que el último dado Es cualquier val número El último dado de todos Es cualquier número ¿Otro donut, puto gordo? Pero Brian guardaba Pero hijo puta O déjame los que yo te voy a merendar Los próximos días ¿Quieres un donut? No, guárdamelos ¿Y tú hacía no te cagas De que vas a merendar? Que mañana yo me yendo aquí Mi familia no vuelve hasta el domingo ¿Puede ser el consumo? Ya hay dos Peñazo Ya hay gente Joder, este va a ser una mierda Pide un culo Vivir Yo no llamo a más Cuando bajes al perro ¿Puedo elegir yo dos cosas seguidas? Es que está muy buen lore Sí Sí, elige dos No hay igual Es todo Mientras te dé O sea, en plan ¿Puedes elegir? Imagínate En relación Entre Brian y yo Tengo un objeto prohibido Que es una bolsa con un kilo de marihuana O sea, hay gente en el lore Pero vosotros no erais drogas Éramos ecologistas radicales Ah, vale, vale Y ahora ante tuyo Ahora Entre vosotros Claro, o sea Tienes que tú ponerles entre ellos dos Ahora tú tienes que ponerle entre nosotros Te queda un cinco o un tres Un cinco o un tres Y el segundo número es cualquiera Pero ellos que tienen De todo Eh, a ver Josema conmigo tiene una necesidad Yo contigo tengo una loca Yo voy a poner cerveza Vosotros ¿Quién quiere uno? ¿Puedes poner entre ellos? ¡Prame una! Necesidad loca Quizás el objeto Necesidad suele ser más Interesante Bajarle la chapa de Porque da más juego a la historia Pero chaval Bajarle la chapa bien Es complicado Con ahí un cinco o un tres, ¿no? No, o sea Puedes usar un cinco o un tres Pero recuerda que el último dado es cualquiera O sea, el último dado puede ser un cuatro O un dos o un seis ¿Cuánto te costó el kernel? ¿El qué? El kernel ¿Cincuenta? Pero creo que es cincuenta Pero es que es muy pequeño, ¿no? ¿O te acostumbras? No, no, no justo Joder, no está nada mal Bueno, yo digo un tres Una necesidad Tienen... ¿Cuál es? ¡Ay! Pasarlo de muerte Pasarlo de muerte ¡Guau! El kilo de María que la has pillado a veces Y erais ex maridos ¿Pero entre quién? ¿Entre otros? Entonces vosotros los tienes que pasarlo de muerte Y ahora recuerda este número es cualquier número Teniendo relaciones sexuales ilícitas Perdón Vale Un seis Un seis Y Josema es la mujer Es mi supervisora puta Es tu puta No, es mi supervisora asquerosa Es la típica... Eh, Josema es la jefa de Peter Griffin Ángela Que es súper seca y asquerosa Vale, necesitas pasarlo de muerte ¿Cómo? Perdón Es que si el sexo no está en un... Vale, y ahora... Vale, perfecto Ahora, los dados van todos al medio Eso hay que echar rápido a prender tijera, ¿no? No, de quién es el culo No, de una mujer De una supervisora Te ha tocado Vale, entonces... Ahora lo ha cerrado Vale Esta para mí no Hombre, yo que sé Lo voy a buscar y ya está Entonces... Ahora tenemos que contar Quienes somos cada uno, ¿vale? Lo tenemos que contar nuestros personajes Yo soy... Va a ser fácil Yo soy... Eh... Hernán Frost Yo otra... Yo... Hija de puta la guacha Me he dormido mientras jugo Vais a desmaduros Pues normal Yo soy Hernán Frost Yo llevo... 30 años Siendo biólogo marino Especializado en... En microbiología Debajo de la capa de hielo Y... Eh... Pero... Por desgracia No terminé en un puesto muy alto No soy un doctor muy interesante Por lo tanto Terminé así como de operario de mierda ¿Vale? Al final... Fui a la estación Pensando que mi vida iría ahí muy bien Porque me fue muy mal en mi familia Mi familia falleció hace mucho tiempo Y ninguna mujer Ni hombre nunca me ha amado Así que me tuve que ir a... A... Allí a aislarme Y allí vivo Y allí soy el que está en el mantenimiento De la... De la base ¿Qué pasa? Que por eso me... Como llevaba tanto tiempo y tal Me asignaron el... El proyecto de la... De la criatura Es un proyecto secreto En el cual yo estoy... Eh... Yo soy el único... De los únicos conocedores Lo conocemos dos o tres Pero... De esos dos o tres Uno está de viaje Y el otro ha fallecido Y alguien ha tomado su puesto Eh... Una mujer Que viene a ser mi supervisora No sé de dónde viene Pero ha venido a ser mi supervisora Y es muy puta Está tonrata ahí metiendo Está tonrata así Porque creo que quiere averiguar Que es el proyecto Pero yo no se lo puedo decir Yo hasta que no me distruzco Desde arriba No puedo decir nada Pero yo tengo que ocultar el proyecto ¿Qué pasa? Que me da tanta matraca Que todas las veces que he ido al pueblo He conocido a un tío Que está puta madre Que está bastante simpático Y de unas rastas Que le quedan bastante bien Y resulta que En una residencia En la que vamos de vez en cuando Simplemente a echar unos bingos He descubierto que pasa Entonces me está pasando Y le he dicho Que creo que puedo conseguirle Una sustancia Con la cual el ácido llega Hasta otro nivel Es el ácido Te toca Cuidado con el lore Porque ¿Cuál va a ser tu nombre? Martin Light Mi nombre es Algo fácil de recordar Mi nombre es Rebeca Johnson Vivo en Madrid Y una empresa Internacional Me ha pedido que vaya al polo norte A No lo sé Voy tan ciego que ya no me he visto Es el sur Vale Voy a la Antártida para hacer de supervisora En una operación En la cual se piensa que hay algo secreto Que ni siquiera los jefes realmente saben lo que está pasando Con La pésima suerte Por decirlo de alguna manera De que he coincidido con mi ex esposo Martin Light Pero claro Aún dentro de lo que cabe Siento algo por él aún Es muy raro decir esto con el pezón Que se te vea ahí Vale Pues yo soy Martin Light No, no se puede ver Que nos banean a Martin Light Martin Luminoso Pero todo el mundo me habla como Light En busca de algo que hacer en la vida Me metí en una comuna hippie Porque se podía comer y beber gratis A cambio de plantar unas plantitas Y no gastar mucha luz ni cosas reales Y me dediqué a hacer sabotajes Con los que iba por la gente por ahí En algún momento Una mujer de negocios Se vino de vacaciones a la comuna Y terminamos teniendo sexo salvaje Y nos casamos en Las Vegas ¿Por qué en Las Vegas? Porque nos fuimos a Las Vegas muy rápido Nos divorciamos una semana después Pero me he enterado De que se ha ido a la Antártida Y cogí a mi amigo De ecologista radical Que no sé cómo se llama Le dije Oye que Rebeca está en la Antártida Pero tú ya estabas allí Mi historia es que tú ya estabas allí No Yo sé que te vas a la Antártida Y cuando te vas a la Antártida Digo que está en la Antártida Pero llevamos un kilo de porritos Un kilo de porros A madre que no Los aviones a la Antártida No revisan mucho Ya, 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 ya Vacaciones que te cagas Los porros los llevan en el culo Un kilo de porros Un kilo de porros Jolida Un kilo de porros La bolsa Así es Pero lo llevan en el culo Animal Se pone la lista Si, cabe O sea, en bolitas Yo llevaba una bolita Tú de 25 Y nos fuimos En lo que tocas Llevas el kilo y medio Es el lore Nos fuimos a la Antártida Y en la base en la que están Tenemos ahí un piso Una residencia De estas Heisenberg Heisenberg nos acaba de seguir Hola Heisenberg Si, estamos jugando a fiasco Es drogar a Rebeca Y mantenerse en su salvaje Is this wrong ¿Has puesto fiasco? Si, fiasco no existe He puesto IRL Estamos como charrando Estamos como charrando Cualquiera que venga esto Sin contexto Vale Paja grupal Vale, va, Brian Te toca Yo soy el cubano Bueno Vengo de Cuba Antes era ecologista El peruano El cubano No peruano Gilipollas Pero es por lo de antes ¿Qué saca peruano? Y pues como mi país No muría Que te calles Y había mucha Mucha cosa ilegal Me hice ecologista radical Conocía a una buena gente Pero ya me he ido haciendo mayor Entonces me he ido a la Antártida A pasar ahí Lo que me queda de vida En una residencia Ya que soy rico Y me están buscando por drogas Hostia puta La residencia Pues nada Voy a dejar con un kilo de dinero Como hoy he sido de ruedas Nadie sospecha de mí De que llevo un kilo de porros En el culo Que no siente nada A lo mejor no lo sabe ni él Estaba dormido Y empecé Entró Que no siente nada Ahí como cuando cargas Cuando cargas balas Vale va 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 Y pues jugando al bingo Conocí a un tío Que trabaja en mantenimiento De ¿De qué es? De la estación De la estación De investigación De la estación de la investigación Y como me cayó bien Le pasan dos porreídos ¿Se le puede bajar la potencia Desde el micro? Sí ¿Por qué? Está bien Yo digo es que hay veces Que se supersale Ya Porque gritamos un montón Bajar un poquito La potencia No Está bien Está bien Si no hay sonido Dentro del ordenador Está todo al mismo nivel Vale Ya tenemos todos los personajes Hechos ¿Vale? Entonces ahora Tengo que comenzar Las intervenciones ¿Vale? Entonces ¿Qué puedes hacer en tu turno? En tu turno puedes hacer Dos acciones Plantear El nombre O resolver Si Si tú planteas Eh Eh Herman Frost Frost Entonces Si tú planteas Tú describes Quién hay en esa escena ¿Vale? Un ejemplo Yo podría plantear Que yo estoy En la habitación Contigo fumando ¿Vale? Hierba Y entonces Eh La Esta se desarrolla Y en algún momento Los otros dos Que no están En la escena Tenéis que decidir Si Eh Queréis darme Un final bueno Con un dado blanco O un final malo Con un dado negro Dependiendo del dado que me deis Eh Mitad de la escena Eh Dependiendo del dado que me deis La escena termina de una manera o de otra Todo interpretativo Tener muchos negros es bueno Tener muchos blancos es bueno A ver En el primer En la primera ronda que estamos haciendo Tú me Si tú me dais Si me das un dado Yo ese dado se lo doy a alguien Y ese alguien sí que se lo queda Pero el dado que me dais Yo no me lo quedo ¿Vale? ¿Vale? Y Eh Entonces Los dados Tener Muchos dados blancos Es bueno Tener muchos dados negros Es bueno Pero tener Medio medio No es muy bueno ¿Vale? Eso es en general Lo que se acaba Lo que se acaba desarrollando Oh ¿Vale? Yo no apina Madre de Dios Pero bueno Que vamos a empezar La puerta Volvemos en 5 minutos ¿Vale? Y cuando Una vez hayamos hecho Dos rondas Y queden la mitad de los dados Ocurrirá el plot central Y luego las dos rondas finales El plot central Es una cosa que se lía ¿Una cosa qué? Que se lía Ocurre una No me acuerdo si No se llamaba Desastre o Un ¿Quién está hablando diciendo? Un giro Un giro Un giro Pues uno que ha entrado Y no sabe lo que estamos haciendo Estamos jugando a Fiasco Fiasco es un juego de rol Narrativo de El juego de rol Sin máster Exacto Eso es famoso Que todo el mundo es máster Es como El lore que he visto yo Es que se lía Como si Tarantino Dirigiese todas las partidas A ver Eso es Pero para eso Tienes que saber Como funciona la mente de Tarantino O sea yo que sé Hemos hecho este montaje Para así que sí que los temas Se dan a ello Claro pero los temas Las liadas que se dan Los temas se dan a ello ¿Es español? No no es español Es que Parecía pero no Es de un tal Jason Morningstar No creo que sea español No no es español De hecho hay un montón más de libros Y yo tengo un drive Con un montón de De escenarios Hay uno de Alien Hay uno de Claro es que lo que mola Es eso que con el sistema Que está aquí Hacer Hacer tu propia tabla Es una tontería A ver es escribir Tablas Tabla 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 Podemos hacer una de No sé De Santa Cruz de Moya ¿Sabes? Una partida de fiesco De gente jugando a fiesco Yo soy alcoriza Que puedes hacer una tabla Con yo soy alcoriza Y tengo una relación Con por ahí A lo mejor Están ganando de todo el rato Bueno ¿Tu hermana? No creo Sí Bueno Ha llegado el momento ¿Vale? Bueno entonces Puedes plantear En la cual tú dices Una situación Y los demás deciden Que pasa O resolver Si yo digo resolver Porque a lo mejor No se me ocurre La situación Los demás Me planteáis Una situación Y yo elegiré El resultado Yo elegiré Que dado coger ¿Vale? Y en la primera ronda El colar Que todos los dados Son para dárselo a alguien ¿Vale? Vale Pues vamos a empezar Empieza La persona que nació En una ciudad más pequeña Pero es una tontería Yo nací en mi lata Pequeña no está Muy llena Vale Pues voy a empezar yo Para ir soltando Venga Pues yo voy a plantear Así la primera Para ir rompiendo Yo voy a plantear Que estoy con Brian En la habitación De la residencia Estamos en la En la habitación De la residencia Que Donde vivo yo ¿Vale? En mi habitación Y estamos echándonos Unos buenos porros ¿Unos? Unos buenos porros ¿Vale? Para la verdad Esto todo es ficción Nada está ocurriendo En realidad Twitch No nos eches No sé si puede echarnos Creo que no Si puede ¿Vale? Te va a ir en directo Te cortas Pues pues Estamos en ello ¿Vale? Entonces estamos ahí ¿Vale? Joder cubano Esta Esta últimamente Sale a mierda Pues no sé Yo la verdad No sé De qué me estás hablando Pues el papelillo Tiene un gusto Como que no Buah chaval El otro día Mi jefa El otro día Mi jefa El otro día Estuvo ahí Pim pam Pim pam El informe El informe El informe beta El informe zeta Qué asco Qué asco Es que no para Escúchame Yo creo que A tu carval Te falta un buen porrillo Ya No No Ella Es más estricta Más recta Ella no Tiene un pecho plano 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 Madre mía Es imposible Escúchame la borra Esa que plancha La por plancha Es imposible Está ahí Venga Venga Pásame el informe Está esperando A que yo escriba Sin querer En alguno de esos informes La información Que ella quiere saber Pero no No se la voy a decir Está ahí Venga Paca 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 Escribe 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 Que no Que no Pero ¿Qué información? Pues una Información Una información Que no Que cosas del trabajo Pues yo que sé Mierdas de Mierda No No Es mierda Es tontería burocrática Eso lo quiere Unos datos Del anterior gestor Para Luego pasárselos A la gestoría Que le digan Que lo ha hecho mucho mejor Y así Cobras el extra No te jode Yo también Pero ahí Pim pam Pim pam Escríbeme 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 Venga Cuéntame Que la oferta ¿Cómo que oferta? ¿Oferta de qué? Porro Que te pase Pero Pero que te cuente ¿Qué es? Ya te lo he dicho Es gestor burocrático Es el informe Z49 Coño Pero algo sonás Sí Que es el informe Que se dice Que lo hizo mejor Que el anterior Recordad que en cualquier momento Podéis elegir Si darme un final bueno o malo Que en cualquier momento Le O sea Que Que Es un Que Son datos que hacen Que ella pueda A gestionar bueno Que lo ha hecho mejor Que 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 la Pero no Eso no se puede hacer Son datos Que valen Para que ella sepa Que Que yo he estado Con Que yo Que ella lo he hecho mejor Que el otro Cuando no lo he hecho mejor Que el otro Lo he hecho bastante mal Que perra Que perra Que perra Entonces me hace oferta Me hace oferta Me hace oferta Vale Pues toma Pa' ti Core Y ese sí que te lo guardas tú Déjatelo delante Y el final bueno es ¿Por qué se lo guarda? ¿Se mira el otro? No El final bueno es que yo he salido Más o menos ganando Porque me ha hecho oferta Vale El final malo hubiese sido Que o él no me hace oferta O yo al final le cuento la verdad O tal O pero pilla la guardia De él por el norte Es narrativo Pero porque se lo guarda Si la relación es Porque él decide A quién se lo da Él Dado a mí Porque era mi escena Y yo Se lo he dado a Corei Porque en la primera ronda ¿Y puedes seguir quedártelo? No En la primera no En la segunda Sigo yo Y tú por último Así más o menos Bueno José más Plantear o resolver Joder Me estoy jando Planteo Bebe agüita Planteo Bajo Rebeca Johnson Llega a la Antártida Baja del avión Deja las paletas En la habitación Y va directamente A la cantina A tomarse un chocolate caliente Cuando se encuentra Con su Ex marido Martin Conforme está sentada Rebeca Pidiendo un chocolate caliente Yo me había enterado Me ha sorprendido Llegar todavía antes Porque conforme enteré Le dije al cubano Loco Que nos vamos a estar Loco Necesito que te tomes un momento Y tapen los ojos Y después del proceso De introducción Y de extracción Posterior Me bajó Y de extracción Al bar Y de extracción Y de extracción Es una al lado, y digo, lo mismo que la señora M-Ma-Martin, ¿eres tú? Soy yo ¿Qué tal? ¿Qué haces tú por aquí? He venido a por ti ¿Perdón? Te echaba de menos Vamos a hacer que la necesidad esta, la necesidad vuestra de que es la necesidad de echar un polvo él la tiene pero tú no La necesidad solo es suya ¿Cuál es la última vez que se haga tú? Te echaba de menos M-Martin, ya sabes que la última vez acabamos muy mal ya sabes que los abogados dijeron que tú por tú lo hace y yo por el mío Sí, pero los abogados no tienen que enterarse de esto Ya, pero ya sabes que no siento lo mismo por ti Estamos en el confín del mundo ¿Con quién te vas a liar? ¿Con el camarero? La cosa es que no me quiero liar con nadie Bueno Habla un poco más alto tú Es verdad, no hables tan bajo Eso puede cambiar Deja que te invite algo ¿Qué quieres? Parte del chocolate Acepto la invitación pero M-Martin sabe perfectamente que no podemos hacer nada Bueno, bueno, seguro que eres tú pero puedo ser muy deseoso Bueno, aunque sea un chocolate caliente con cazalla por favor Le pido cazalla al camarero ¿Cuánto vale la botella entera? ¿Cuánto vale la botella entera? Serán 54,95 Me cago en... Me cago en... Dijiste que imitabas, Martín M-Martin M-Martin lo he hecho a Diego Vale Así entraremos en calor Bueno, Diego Si se bebe un vaso entero de cazalla es Victoria Royale Toma, una mala Cabo borracho me lio con este señor Pero no te quedes a tal momento O sea, para el final malo puede ser que le digas Bueno, volveremos a quedar o algo así Al final malo que vomita M-Martin, me encuentro un poco ¿Me puedes acompañar a la habitación, por favor? y vomita Porque se acaba de ver un poco con chocolate o sea delante del cabrero ehhh echo la barra como por, de proviene a mi terminar a caballero y le digo ¿Por que me dejas tomar cazalla con chocolate? Señor, serán en total 75,92 Ore, Starbucks imputodeado, ¿ves? Invite al caballero Hay Vale, vale y mi tochus saco el billete de... Vamos, tj más o menos el 30% del dinero que me he traído Y nos vamos a la habitación Con una mujer medio muerta Vale, te toco el por ahí Plantear o resolver Plantear Entonces planteas una situación Planteo una situación Esperate, has explicado que puede ser antes o después Sí, no tiene que ser una línea temporal No tienen que ocurrir O sea, perfectamente ahora puedes describir La situación que dirías Lo nuestro De hecho había sido después de vosotros Porque tú acababas de llegar y yo ya le conocía de tiempo O sea, lo vuestro ha sido Nada más bajo ella del avión Y lo nuestro ha sido ya tiempo después Cuando ya éramos colegas Y esta ya estaba trabajando un tiempo O sea, la cronología es el antes De hecho, lo único que marca una cronología es que si un personaje muere Si ese personaje vuelve a salir Tiene que ser antes, antes, antes Pero si en pasado en el futuro en el pasado ya no puede morir Claro Vale, vale Entonces, sabiendo que hemos llegado Sí, puedes contar el final de la partida En la que tú te mueres y en el resto estar tranquilo Vale, vale Pero, o sea, entonces ¿Cómo sé que llega a la Antártida? No pasa nada Yo, la situación que planteo es que estamos En el avión de Camino de la Antártida El cubano y yo Ay, Dios mío Y estoy tan tranquilo Leyendo un librito Y el cubano está en la... Entonces empiezo a escuchar el olor a la mierda Al escuchar el olor a la mierda Creo que no se entera porque está dormido Pero yo, yo escucho su estómago Y pensando ¿Qué hago en mi puta vida? Estoy lisiado Vale Por eso no se entera Cubano y Martín en el avión Y entonces estáis tranquilos Cuando Martín le empieza a olvidar De hecho, tú te das cuenta Porque ves que otras personas del avión Huelen... O sea, ponen la nariz súper arrugada No, no, no Alguna empieza a toser Tanto Soba es un abuelo de 80 años, Soba Sí, y... Pues, adelante Vale, entonces está esta situación Y de repente se da cuenta una zapata Y la gente está rara Y se está acercando a la zona del olor Señor Se acerca, se acerca Va corriendo hacia la cabina a vomitar Despierto al cubano Y hago así Y digo ¿Qué pasa? ¿Te has cagao? Es que yo no siento nada, hijo Vale ¿Me harías el favor De ponerte la mano en los pantalones Y ver si notas algo sólido? Pues, eso cámbio el pañuel que llevo ya Ya hago las zapatas Ya hago Señor ¿Ha tenido algún Imparcance? Mire, disculpe Viajo con mi amigo Que es inválido Y necesito utilizar el Cambiador de bebés Sí, por favor No tengo claro como está sentado Pero hay que No sé si están las sillas de ruedas en un lado O... Bueno, no lo sé Hay sitios de... Minos válidos, creo Lo llevo... Entonces le digo Nos lleva el camiador de bebés Que sea el baño Pero... Ya nos metemos en un baño de un avión Un señor en silla de ruedas Y yo digo Vale, a ver cómo hago esto Yo me dejo tocar Ya sabes que ya estoy mayor Ya lo llevo todo Yo me espatorro así en forma de estrella Hostia Hago la estrella ¡Hala! Si haces así con las patas Me pongo en poder ¡Cleckling! ¡Cleckling! ¡Pasa bien un aburón! Como cuando sacas agua ¿Habéis visto el vídeo de las bolas? ¿Cuál? ¡Cinco millones de... Unas piernas ahí ¡Bolas naranjas! ¿Habéis visto? Pues es un partido bastante bueno Bueno, sigamos Entonces Dentro del baño Al cerrar la puerta El olor se contenta en el mismo sitio Y saco la pinza Que llevo preparada Para cuando le hago favores de estos O me hace favores de guardar cosas Y... Y procedo a limpiar el culo Y a volver a meter las bolas ¡Bomba! Te voy a dar un este negro Para que... Y entonces Haga de lleno de mierda Y entonces Cuando tiras de la cadena Te vas a hacer Y no tiras de la cadena Y cuando ya lo casas Eso tienes que dar a alguien Vale, se lo doy a alguien A ti por dármelo Ahora que ya... O sea, no traga, eh El baño no traga Lo he cambiado Y he dejado todo un regalo Y toda mierda ahí Incluso algún trozo A lo mejor de... Alguna bolita Que estaba demasiado sucia Voy a tirar Y veo eso Y eso va a tener un momento Y chupan pues No baja la puerta Como tal Directamente Dicho que hay que lo haces Solo un poco Entonces Pues... Procedo a guardar Todo lo que puedo guardar Dentro suyo otra vez Nooo Nooo ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Lo digo... Agustín, le digo que no mire Le he dejado un cobrito de propiedad ¡Señor! Lleva mucho tiempo en el baño Enseguida... Enseguida salgo Ahí un señor detrás Oiga que yo también necesito entrar al baño Oiga que yo también necesito entrar al baño Por favor Cojo Y le digo ¿Has visto eso? Mientras miro un cartel le hago Y me enfoco la mano Y me voy Salgo por la puerta El caso es que te pillan El caso es que lo ven Y después te... Te prohíben volver a volar con esa compañía ¡Hostia puta! Uno de los dos Y suerte que no lo revisan Suerte habéis tenido ¡Ale, Brian! Que lo he rellenado Ahora tú planteas o resuelves Planteas es que dices la situación O resuelves es Nosotros te ponemos la situación Y tú eliges el resultado Voy a mirar Yo planteo Vale Bueno, se han pasado unos días Y yo estoy aquí llegando al bingo Porque he acabado del bingo Ya que soy rico Creo que no se te oye mucho, eh Bueno, no me tracito Ambas hay unos días Y voy al bingo Ya que yo soy rico ¡Deja la luz, hostia! Ah, me he mordido, tío Y... Nada, pues estoy ahí jugando al bingo Y hay un tío que está todo el rato cantando línea Y ahí... ¿Qué es este? Y está todo el rato ¡Línea! 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 Y yo me cago en la puta Que me estoy dejando aquí todo el dinero ¡Me cago en la hostia! ¿Este qué pasa? Total, que me acerco a él Y digo ¿Qué? ¿Tú las trampas bien, no? Y yo que trampa, que trampa, que trampa ¿Cómo que trampa? Total, empezamos a hablar ahí No sé qué Y pues nada Al final el cabrón canta bingo Y bueno Pues si me he traído un cartón Ya que más canta bingo Te estoy aquí dando la chapa, ¿no? Y comentamos a hablar Y comenzamos ahí a entablar Vale, sí, pero... Y nada, pues empieza a preguntarle ¿De qué trabaja? Ah, pues yo trabajo en la... Llevo 40 años trabajando en la... En el centro de investigación ¿Y tú qué? ¿Eres nuevo aquí en la ciudad? Sí, he llegado hace unos días Estoy aquí ya jubilado Ah, bien, 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 bien Me ves rayando mucho el cartón Con mucha fuerza Yo estaría mirándole todo el rato los cartones Como marca la línea al cabrón Una suerte tremenda La verdad es que tienes bastante suerte con el bingo No te da mentir Es que es mi cuñado No, no, no es mi cuñado Es el cuñado de una... De una amiga, el de las bolas Entonces me da el buen cartón Y luego pues esconde alguna Cosas de estar aquí a 30 años trabajando Yo casi fundé este sitio, ¿sabes? Pero escúchame, ¿tú cuánto te has metido? Pienso que me subí la luz entera ¿Qué son las luces, tío? Yo pues ahora mismo No sé si este año hago 68 o 69 No sé, uno de los dos No lo tengo yo muy pensado No me puedo jubilar ya Total ya da igual ¿Pero por qué no te puedo jubilar? Porque no me puedo jubilar Ah, yo tengo que... Ya mi vida ya se acaba aquí Y yo si no investigo... Si no encuentro... Eso está en la... Sí, ¿no? Si no investigo... Si no me sale bien esto ya no Hay que hacer Ya, bueno, ya Bueno, seguiremos en contacto Sí, 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 sí Oye, tú... Bueno, un poco a... Claro, pero él... Le he dado un lado bueno Cuando él te ha preguntado Dónde trabajas realmente... Le he dicho en el centro de investigación Yo estoy trabajando, investigando Y yo le he dicho Bueno, ya hablaremos Ah, pues... Pues a lo mejor tengo algo bueno Para darte a ti Algo bueno para ofrecerte Si tú manejas el tema El tema Yo te puedo dar a ti Bueno El tema Venga, va Yo voy a resolver Vale Pues tú estás en una situación En la que estás En una habitación O sea, vas a tocar la habitación Para visitar a tu colega El que acabas de conocer el cubano Y está él Y él en la habitación Vale Repite, ¿quién? Tú y él Y ella también Ah, llamas Vale Adelante Bueno, se va a entrar y no sé quién es ¿Quién es? Hola, gente Hola, hola Hostia ¿Os conocéis? Claro Del bingo Es un hijo puta Gana todas Y tú eres su compañero, ¿no? ¿Tú viajaste con él? Sí, vinimos juntos Ah, guay, guay, guay Hostia, tú, joven Tú manejarás también de Es un trabajo en equipo Yo pongo el da Yo pongo el da Él pone uno dale y yo juego Oh, bien, 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 bien Y tú, y tú, y tú ¿Quién de vosotros hace ¿Quién de vosotros hace La química? No, no hacemos mucha Solemos pillarla por ahí Hay más gente en nuestra En nuestro grupo Bien, bien Pero, pero, pero Pero os mola Pero sabéis algo de química, ¿no? Sabéis como Sí Sabéis montar Sí, que mal poco Y es que sois más de física Es que podemos montar una Podemos montar una interesante Tú de física poco sabes Yo tengo un Un kilo en el culo Por eso soy físico Yo tengo un Ya, pero como Sabéis como tiene Yo puedo conseguir un Un algo A cambio de A cambio de una movida ¿Se mueven drogas En la Tarta? No, no muchas No muchas, la verdad Por eso Por eso es un soplo de aire fresco Que hayáis venido Pero yo Os puedo dar una cosa Que me has estado experimentando Y si sabéis tratarla Puede estar bastante bien Bueno, eso podría jugar Una Sí, sí, sí Una cosa nueva Nadie la ha probado nunca Os puedo dar Poca cantidad Pero suficiente Para hacer una remesa A buena Bueno Sabéis de ácidos, ¿no? Más o menos Yo sé de ácidos Sí, yo después de comer Siempre tengo ácidos ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Después de comer Siempre tengo ácidos Estoy un poco viejo Pues yo os ofrezco Yo os ofrezco Una Yo os ofrezco O poder daros un poco de material Luego lo podemos probar nosotros Y lo podéis vender A cambio de una movida Me tenéis que despistar A una que trabaja por aquí ¿Vale? Es una Es una mujer muy estrecha Con el pecho muy plano Una larga cola de caballo De color Así Amarillo Vale Al decir eso digo ¿Rebeca? ¿Qué apellido? Johnson Natal Johnson ¿Rebeca? ¿Rebeca Johnson? No sé cómo se llama Su nombre de pila Solo sé el apellido Es la señora Johnson Supongo que ahí es Cuando tú averigüas Que yo estoy En el Que es una Que es una pesada Y no O sea No le hagáis nada No la mates ni tal Pero Me la hacéis a la Bueno A veces es mejor cerrar Me la Me la despist Hijo de puta No me la hacéis Me la despistáis Me la da Pero que Tengo que terminar una cosa Y en unos meses Yo os doy Todo lo que haga falta Y yo me posguila también Bueno Bueno ¿Puedo encargarme de ello? A ver Me voy a llevar una amarilla Porque habéis aceptado el trabajo Y se va a ver Una duda Si él y yo Éramos cómplices de ecologismo Por falta de las drogas No lo entiendo ¿Ya os apañaréis vosotros? A ver Porque tenemos un objeto Es legal entre nosotros Un kilo de marihuana Y si somos ecologistas Rebichar Estamos en la comuna Es que hay en la que os hace un porro A ver O sea Claro Si queréis meterle rollo ecologista Lo podéis meter vosotros En plan A lo mejor Habéis dicho que habéis venido aquí Para retiraros Pero si en algún momento Quereis ir a salvar focas Adelante Vale Yo me metí en la comuna ecologista Porque no hacía falta trabajar mucho Yo resuelvo De la mitad madera Tú resuelves Tú estás Delante De la puerta Donde crees que está La cosa Donde crees que está El guardado El proyecto secreto ¿Y dentro quién hay? Está cerrada la puerta Tú estás delante De la puerta Completamente sellada Vale ¿Ya no planteas nada más? No Hostia No, no tiene saladura Es de código Tú no conoces el código Empiezo a mirar el edificio En plan de A ver si hay alguna entrada Es tu busca ¿Qué pone? Que ya te dejan en el despacho Los informes de la J a la Z Que ya lo tienes todo relleno Complementado Este maldito German German ¿German es, no? Vale, pues cojo el teléfono ¿De la qué a la T? De la J a la Z Te llamo por teléfono Dígame Oye, me has dicho que está De la J a la Z Sí, sí, señora ¿De la A a la J? ¿Dónde está? La semana pasada ¿No se acuerda? Pero ya te dije Que esos no valían ¿Por qué? Porque te faltaba Información Pero... Pero, señora Se me dio el gusto bueno No, si la aceptó la... No, German Ya hemos hablado de esto varias veces ¡A German! Ya hemos hablado de esto varias veces Te falta ponerte al día No quieres que te sustituyan, ¿verdad? Sí, señora Tendrás que ponerte al día Y tendrás que poner las cosas como toca Sí, señora Vale De aquí a dos minutos estoy en la oficina, ¿vale? Sí, señora Vamos a hablar tranquilamente y ya está Sí, señora Venga Sí, 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 señora Empieza a caminar En esa ala de la maleta no suele haber nadie Vale, tú que estás... Sí, yo no Yo a mano Yo lo escribo todo a mano ¿Qué pasa, Germán? ¿Te falta de la a la jota, hombre? Señora, lo estoy revisando El manual está al lado Y es que está como... No, pero ya te dije Aquí que falta de información por meterle Pues qué información le falta, señora A ver, tú sabes que yo soy la encargada de supervisar todo el trabajo Pero... ¿Dónde está lo de la a la zeta? La a la zeta es la que está... Ya sabes, la que está en... La a la zeta es la junta de la a la jota o de la jota a la zeta que le acabo de enviar Sí, pero faltaba información de la a la zeta porque yo... Pues le hago de la a la zeta... ¿Cómo debo hacer de la a la zeta? De la jota a la zeta está bien ¿Me lo puede revisar? Yo sabes que soy la supervisora Pero de la jota a la zeta está bien o no está bien No, porque me faltan los códigos Para entrar en las puertas ¿Pero lo ha revisado? ¿Ha revisado lo que le vamos a mandar? ¿Espera, que ha dicho que le falta? Los códigos para entrar por la puerta de la zeta Pero... Sí, ya sabes, de cara estoy hablando No, no, ya le habían dado un amarillo O sea, se lo había cogido él Y eso se lo tiene que dar a alguien ahora Claro, pero yo elijo que me salgo con la mía Oye, pero... señora Los códigos no están dentro de la... Germán, Germán ¿Usted no se preocupe? Usted ya sabe que yo soy la supervisora Se lo relleno, se lo relleno Claro, usted deme los códigos Y yo ya me muevo por el edificio tranquilamente Sí, sí, sí Y si tienen algún problema los jefes No acudirán a ti, acudirán a mí Estamos en ello Sí, sí, sí Vale, perfecto Sí, señor ¿Dónde está la hoja? Pues la tendré que completar Ver a la zeta no que espere que la hagan en una hora Pues tiene una hora para hacerlo Sí, pues... no vas a ir muy bien Germán... Tardé dos semanas en hacer de la jota Mire, le doy 24 horas Sí, sí ¿24 horas? Lo siento mucho, Germán Pero este trabajo ya lo tendría completado hace una semana ¡Urrrr! Sí, sí, sí Vale, perfecto Tony Vale Pues vuelvo Hostia, qué zorra soy, eh Ah, no sé Es una zorra Tú que sabes cómo van los profesores Si digo resuelvo alguien me da la situación, ¿no? Sí, claro Mmm... ¿Te sueles? Vale, ya está La muy zorra Va a... Vuelve en coche Y el coche... Es mala con el hielo No pincha ni nada de eso Pero se... Oye, hemos metido unos... Ah, vale, sí La bolsa es marihuana Eh... Y se queda en mitad de la carretera Y del otro lado tienes tú En moto de nieve alquilada Ah, vale, o sea Esto ya es después No sé Después de la habitación Esa misma noche, sí Y vuelve a... Voy con la moto de nieve y veo con la... No, tú no estás Te hago yo así A Rebeca Voy a salir a Rebeca y digo ¿Qué pasa, nena? ¿Qué haces aquí? Ay, Martín... Otra vez tú Mire... Pues mira que... Que se me ha ido el coche a la puta Y... Y que no puedo arrancarlo No puedo continuar con él Lo que necesitas es... Relajarte Vente... Vente a mi habitación Que tengo algo que te ayudará a dejarse... Martín, lo de la otra noche fue un error A mí con que... A mí con que... A mí con que me acerques a... Al puesto... Va bien Sí, sí, te acerco al puesto Pero el puesto de mi habitación M... Martín, por favor acércame al puesto Y ya está Estamos en medio de la andada ¿Por qué no quieres disfrutar de la magia por una vez? Me... Me subo y lo vamos hablando por el camino Si te parece Ah, perfecto, perfecto Yo vuelvo a tu hijo hacia mi casa Hacia el medio de mi departamento Y te hago así No, porque tú no quieres, Josema No, pero yo soy una garienta joya ¡Hala! Hija de puta Llegamos a la... A la residencia Martín, me voy al cuarto En un momento Mira... Tengo mercancía fresca Esta no te la enseñé el otro día Pero... ¿Es la que estaba más adentro? ¿Esto para quién es? Para Corel Para Corel Hay negro Pero... ¿Sabes que no... Que de normal no tomo nada? De normal no tomo nada Se me lloró, tío. No me va a llegar, loco ¿Sabes? Eso es lo que dicen todas ¿Sabes que de normal no bebo ni tomo drogas? Entonces... Yo me pongo nervioso y le digo Va, vente, me pongo muy hermanos y tocarlas Como el negro... ¡Uno! ¡Uno! Y ya está ¡Uno! ¡Quiero oírte decirlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¿Cómo con la piedra del alma? ¡Uno o ninguno! ¡Que quiero darles! Está bien, me voy para mi habitación Me cabreo... Y se enfada y se baja Está salida negra O sea, tiene que quedar bien la negra ¡Josema no tiene ni una! No tiene por qué tener ninguna Si no tiene ninguna Eso tampoco es malo, ¿no? O sea, es cero No te quedas neutro No, 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 no No, no, no Esa... La garga es mía La otra es la vuestra ¿Perdonar el espíritu? Sí Brian ¡No me vienes, por favor! Brian, ¿de dónde? ¿Puedo plantear la misión? Que no saldrá ¿Eh? Puedes plantear lo que quieras Bueno... ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puta puerta, tío! ¡Madrileño! Madre de dios Bueno, pues planteo A ver... Estoy aquí con mi amigo... No me acuerdo como se llama ¿Quién? Martin Martin Light Y estamos charlando sobre el plan Que tienes ahí perfecto ¿Qué plan? Está de la Rebeca Que distraerla a largo plazo O sea, dejarla distraída a sus cosas O sea, que no intente ir a por... Entonces... No lo sé Pero es que necesito que venga Venga, hombre, corre Que te estoy esperando Venga, hombre Es una que me he dicho Chinita, digo yo ¿Sí? Twitch.com ¿Qué pasa? ¡Los móviles fuera, hombre! Estoy planteando... Eso me parece un Pokémon Guarda eso, hombre Estás planteando para mí De distraer a la Rebeca Lo de distraer entre los dos Estamos distraiendo... Te he pedido ayuda para distraerla, entonces No, no, no... Yo pedí ayuda para distraerla Y yo estoy planteándolo Vale Entonces estamos tú Hablando de la habitación Y en eso que digo... Yo ya te... Bueno... A veces los problemas es mejor cerrarlos Sé que él no quiere, pero... Igual hay que atar cabos sueltos ¿Eso se lo dices a él? ¿A ti? Estoy hablando de un hijo Él no está Claro que hay que cerrarlos Pues ya sabes lo que toca Hay que sacar la soga Que tengo ahí en la silla Vale, vale Que quiere violarse con estrellas y violarla Y yo... No, no, yo me refería a sexo No, a violaciones Que no quiere ir a la cárcel ¿Qué dices? ¿Qué dices? Juega al abarcado con ella Y que ella sea la persona Porque era uno negro No, 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 no Entonces... Me quedo pensando y digo... Hijo de puta Si esta muerte es violación ¡Pero bueno! No lo sé Pero bueno Vamos a ver cómo se desarrolla la historia Pero el caso es... ¿A ti te importa esa persona? Porque a mí no A mí sí Es mi... Mi fuente de sexo principal en la vida ¿Tienes alguna inconveniencia? No, nosotros interesa esa puerta Que se acaba el sexo ¿Entonces no podemos matarla? No todavía ¡No todavía! ¡No todavía! ¡No todavía, hijo de puta! Entonces a mi amigo la soga la guardo entonces Guárdala, guárdala Pues sí, dale uno negro porque... Pues no la has convencido de que la maten Ya seguiremos hablando de esto Ah, tú tienes que dar el negro Vale Es verdad No, que tengo amarillos Va a joder tu ratete Vale Ya ha habido 8 Ahora mismo vamos todos... Ahora... Toca el girito El girito Vale Ahora toca el giro Todos... Ahora es cuando la ninja se despierta Tiramos los dados ¿Vale? ¿Los que tenemos? No, esos no Los que tenemos Ay, hijos de puta Mamita... Mamita, uno Siete ¡Ay! Seis No sé No, no, no No se suman así A ver, yo tengo un cinco negro, ¿vale? El blanco resta el negro, el negro resta el negro Yo tengo un cinco negro Tú un seis negro Tú tienes un dos blanco Tú tienes un dos blanco Guapo Y tú tienes un uno blanco Tú has sacado... No, uno negro Uno negro Uno negro Tú has sacado el mayor negro, tú has sacado el mayor blanco Pero él no... No Ah, él no está en negativo No, él tiene un seis y un uno Menos cinco, siete, dos O sea, tú estás en dos blanco Y tú en seis negro Entonces, ahora Con los dados que os han salido... No, con los dados que os han salido no A ver, un momento que busque el giro Ya te lo has pasado, ¿no? Es que sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Nos dos suscriptores diners, hijo de puta? Ahora son misis Vale Entonces, ahora tenéis la tabla del giro, ¿vale? Tenéis que tirar dos dados cada uno O sea, tirar cuatro... No, perdón ¿Y estos números para que sirven? ¿Y estos números para que sirven? Esos de momento nada ¿Estos qué dados? ¿Vale? Tira este número de dados ¿Todos juntos? Ah, pero bueno ¿La niebla va bien o qué? Vale Ahí Tres, 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 tres... Joder Joder, dos, dos y tres, ¿vale? Esta es la tabla del giro Tenéis que elegir Un giro Cada uno Y... Eh... Luego el interior de cada uno de los giros, ¿vale? Vale ¿Pero solo elegimos los otros dos? O sea, solo los otros dos Solo los otros dos Ah, solo los otros dos Tú un giro Tú un giro Tú complementas su giro Tú complementas su giro Vale Elija un giro Vale ¿Puedo elegir un cuatro, un tres o un dos? Vale ¿Puedo elegir un cuatro o un tres o un dos? Vale No, 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 no Seguramente acabemos antes de la hora Empezamos con la cena Yo me voy a sacar al perro Mientras tanto hacía el directo El pobre perro Va, no pienses tanto 2, 10, 3, 4 y 2 No pienses tanto 1, 2, tragedia O sea, el hijo quito ya ese 2 Queda en 3 y 4 Y se lo pongo a él, no Aquí ya está ¿Qué están diciendo Projat? Nada A ti, inocencia Y el 3 se lo da a él Y ahora, de la tragedia ¿Qué quieres que haya? A ver, tú, espérate, espérate Tú vas a elegir inocencia No, de la tragedia No, de la tragedia es para mí De la tragedia que quieres que haya Muerte justo a tiempo Cuatro Claro, entre él y yo hay tragedia No, no es entre él y yo El giro es para todos Muerte justo a tiempo Bueno, entonces igualmente la punto Y entre inocencia Recuerda que el último dado es cualquier número ¿Ahora es cualquier número? El último dado, sí ¿Hala? ¿Tragedia que has dicho? Que pensaba, digo, que era justo perfecto ¿Qué has dicho de tragedia? Muerte en el momento justo Y inocencia Una puede contrarrestar a la otra Bueno Tienen que aparecer Inocencia El amor asoma su fea cara Es la tuya El amor asoma su fea cara El amor asoma su fea cara Vale, pues esas dos Tienen que aparecer Conservad todos los dados que tenéis La mía mientras la envuelve Y ahora ¿Y ahora? Ahora los dados te los quedas Cuando te queda un dado te los quedas Vale La verdad es que sí No sé cómo se estará viendo en la cámara Mal supongo No, la cámara se verá bien La cámara no se ve mal, ¿no? Decidlo Putas Esa persona será una guacha o gema Decidlo y puta, ¿sabes? Sí Juego A ver Venga, pues empieza tú ahora Hostia, me estoy dando los cordones ¿Qué tienes que ver? No me voy a dar cuenta Recuerda que al lado te lo quedas ¿Qué dado? El que te da, ¿no? Eh, me lo tengo para retirar, ¿no? Ah, ahora te quedan los dados Sí Hostias ¿Qué hay? Hostia, que las habéis mezclado No, pero pasa O sea, estos ¿Qué? Ya está Planteo resuelve ¿Planteo resuelve de qué? Sí, nada O sea, olvídate de esto Planteo resuelve Son dos nuevas rondas Resuelve Es que me he perdido el giro No sé qué habéis dicho El giro es Tragedia Una muerte justo a tiempo E inocencia El amor muestra su fea cara ¿Y qué habéis elegido? Esa Las dos Está haciendo le calentrías al perro, ¿verdad? Puede ser Pues se lo voy haciendo Uuu Ubu Ubu Oye, ¿y luego cómo vas a hacer el directo allí? Con el vino Vale No sé si vas a vivir bien Si sale mal Esto debería de dejar de beber Que en una hora te hayas que imaginar Mientras cocine, puedo beber vino Vino, ¿sabes? Y se fue Venga, que resuelvo Eh, pero... Quiero que esté con ahí Ah, vale ¡Core! Es que... Es que si yo le he estallado a la tamear Es imposible que coincidamos todos ¿Qué haces? Verás ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Brian resuelve Resuelve Hay que plantearlo en una situación Sí Llega Rebeca a tu cuarto Yo estoy Y llama a la puerta Llámale a la puerta Está haciendo la dirección y llama a la puerta Está ya rebeca Hostia, ¿quiénes? Me meto en el armario corriendo ¡Pum! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Abre? ¿Qué quieres? ¡Que estoy de silla de ruedas! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Cómo me ha puesto! Disculpe Eh, no habrá visto usted a un tal Herman, ¿no? A tu puta madre la que he visto Tanto tocar la puerta a los cojones Caballero, disculpe Pensaba que Herman estaba aquí solo ¿Ha visto usted a un tal Herman? Yo no he visto nada Fuera de aquí Le veo la cara que miente Es que estoy jugando un porro ¿En el armario también tiene? También tengo ¿Me permite? No ¡German! Negra No, 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 elige él, elige él Claro, ha resuelto Ah, si lo sube, elige él Vale, vale, vale Puedes elegir de la blanca ¡German! ¿Dónde están los documentos? Me prometiste para hace una semana ¡Tenga pa' acá! ¿Dónde están? No me digas que Y lo lías un poco Lo tiro al suelo y lo apago Lo cojo Son los códigos Al revés ¡Agresión! ¡Me quejaré al sindical! ¡Dónde está la coja! ¡Ahhh! ¡Dónde está la coja! ¡Policía! 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 ¡Entra la bolsa de seguridad! ¡GEN! Y te meto con un mechero en el ojo ¡Pero! ¡Policía! ¡Policía! ¡Me voy corriendo! ¡Ahhh! ¡Policía! 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 ¡Te lo quedas tú! O sea, eso es que te sale mal ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Que no les salga, hombre! ¡Policía! 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 ¡Te cago un momento cuchillo! ¡Y me voy corriendo detrás de ti! ¡Ahhh! ¡Tú tío! ¡Aaah! en mi sentado si quieres me pongo de pie y me caigo jajajaja este es un poco que para que abbas digas yo muero pero no estoy sufriendo pero si me imagino acaba mal, porque uno de los porros empieza a encendiar la verdad cortina ahí va y así ya esta frenada plano silencio, cortinas en llamas y de repente para allá ¿si es fadena? empieza a arden una de las cortinas jajaja ¡Claro! ¡Está ardiendo una cortina! ¡Enfermea! La puerta está cerrada. La he cerrado al salir. ¡Socorro! El humo empieza a bajar. Y entra el otro volante. No, no, no. Va a terminar la escena aquí a ver qué pasa. Me parece que es tuya. La escena termina aquí a ver qué pasa. ¡Corey, tu turno! La muerte justo a tiempo. Vale. Pero eso no. ¡Corey, hijo puto! Vale. Me duele la cara de reír, tío. ¡A mí esto! Planteo... una escena... Vale, tú... Te has ido... en la que tú... ¡Eh! ¡Qué susto! Espera, espera, espera. ¡Estás quieto! Rebeca... va caminando por un pasillo de la estación... ¡El cuchillo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Pero bueno, por favor! ¡Pasa ya! ¡Disculpad! ¡Eres un pequeño pequeño con una pistola! Vale, vale, vale. Hay que dejar de beber cerveza ya, Carlos. ¡No, no, no! 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 Rebeca está caminando por la estación y escucha una voz que le suena, que es la de Germán. Y está hablando. Ve lo que le parece el proyecto secreto con alguien. Vale. Alguien de la estación. Vale. Vale, me imagino la escena como en plan de... Tú estás en una esquina. Yo en una esquina y Germán en plan... ¡Ah, pero ella está! Ella está caminando... O sea, tú estás espiando a ella que me está espiando. No, yo no estoy. Yo... Yo he planteado. Claro, pero tú tienes que estar en una escena que planteas. ¿Va? Vale, mira. Podemos hacer. Podemos hacer que tú ibas... ¡No, no, no! ¡Déjale que elija! Vale, no. Yo elijo. No, no puedo estar hablando con Rebeca de eso. ¡Sí, sí, sí, sí! Tú con lo que quieras. Yo estoy... Y él está al fondo hablando del proyecto secreto. Eh... ¡Josema! Que no le líes. ¡Déjale que elija él! Proyecto secreto me comerá huevos, hombre. Estoy hablando con Germán porque le ha pedido explicaciones de por qué tenía que retener a Rebeca. Y eso es lo que he estado escuchando. Ah, vale, vale. Y por ahí he escuchado mejor a Proyecto. Pues tenemos que hablar... ¿Estamos hablando chico? Pues porque la jefa es una puta y me está todo el rato molestando y todo el rato pidiendo mi informe. Si quiere los códigos, los códigos, los códigos, pero que yo no le puedo dar los códigos. ¿Pero por qué pasa con esos códigos? Pues que abren una zona donde yo no tengo jurisdicción y yo no puedo hacerlo. Entonces... Entonces Rebeca quiere entrar en esa zona. Quiere entrar en un sitio donde está lo vuestro y... Y si lo pilla, pues quedará con ello y no lo podré dar. Por eso no te interesa... No nos interesa ninguno. Camino por el pasillo en plan de disimular... ¿Martin? O sea, disimulas torsiéndonos en la cara. No, no, yo voy... En plan de... Esto en el pasillo... Pero ¿todos has oído? O sea, sí, sí, sí. Conforme, conforme. Y Martín me dice... ¡Hostia! Ey, mira. Está en el chat... Eh... Fatibru. Dice... Corn. Jorn. 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 Martín. Eh... Hermann. No, no, no. ¿Qué haces aquí, Hermann? ¡Fumapurros! Un poquito muy rápido. Jorn. Lo que hagáis en vuestro tiempo al libro me da igual, pero, Hermann... Te quedan dos días para... Sí, sí, sí. Estoy copiando, estoy copiando. Qué... A mano... Tienes ordenadores, ¿lo sabes? Ya, pero es que esas máquinas del demonio a mí no me interesan. Hermann. No acepto excusas. Sí, sí, sí. Te quedan dos días. ¡Qué coño! Rebeca, Rebeca, he descubierto que... Te quedan veinticuatro horas. Voy, estoy, estoy, estoy. He descubierto que... Va, va a hacer una... O sea, va a hacer una excursión para ver a los pingüinos. Que lo bueno que yo con el lado. ¿No quieres venirte conmigo a ver pingüinos? Este es para Corei. Sí. Es verdad que hablaste hoy. Ahora mismo Corei tiene cero. ¿No quieres venirte conmigo a ver pingüinos? Salimos en dos horas. Coge tu chaqueta. ¿Para que quiero ir yo a ver pingüinos? Porque no son pingüinos. Ya, pero... Martín, ya sabes que tengo trabajo que hacer. ¿Estás trabajando en el Polo Sur? Disfruta de los pingüinos. Yo te lo he contado. Yo iba a decir, en el Polo Sur no hay pingüinos. Es que estamos en el Polo Sur, ¿no? Ya, 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 ya. Pero, Martín, tengo mucho trabajo. Los pingüinos también tienen su trabajo, pero ahí están enterándonos. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando yo acabe mi jornada, te vienes a mi cuarto y vemos un documental sobre pingüinos. ¿Pero no son pingüinos de verdad? Pero, Martín, tengo trabajo. ¡Vamos a pingüinos luego a mi cuarto! ¿Qué? 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 José Maderoca. Es bien porque... O sea, el pino de pingüinos. Porque vas a ver pingüinos. Y te la libero unas horas. Resuelvo. Mmm... ¿Aquel señor está muerto? No. No. Ah, bueno. Es un minu válido ardiente. Madre mía, acuérdame. Echale un pavo abajo, por favor. Se me ha ido. Me he chupado todo el rato. Se me ha ido. Dos veces, se ha ido. He distraído. Estás... Es que me son la mierda. Cuánto vale esto? No lo inclines, hijo de puta, que se cae el caldo. ¿Qué caldo? La batería, 12 pavos. Este bicho, 50 y lo de arriba, 40. Pero a la larga se ve más rentable, porque el liquido es 1 euro. Estás... No sé unos cuantos euros, pero sí. Si, no, yo lo sé. Estás persiguiendo... A ver, espérate, espérate. Pueden plantear a alguien más. A ver, sí. Alguien más que plantee. Yo he dicho que resuelvo. Está persigu... ¡Socorro, policía, 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 policía! Me dan por encima tuya. ¡Policía, policía, policía! ¡Con el cuchillo! Con el cuchillo. Esa es que está llegando la policía. ¡German! ¡German! Y los moderos. Señora, ¿qué está haciendo aquí? Agente de la ley. Nada, nada, nada. ¡Aargh, policía! No, no os doy nada. Es que... Le doy un beso. Pero bueno, señora, controlé... ¡Incendió en la sala! ¡Señor 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos muerto todos Y el amor es un fea cara Es cuando de repente aparece el Minus Válido En plan, los créditos El Minus Válido por una colina Faltáis vosotros dos Ah no, cállate, bueno, a ti te sale bien No, no, si le tira al negro Ah, le has tirado al negro Te comen, te comen Nos faltan a los dos, el amor es un fea cara Tú te mueres y me ha metido Se me ha hecho las dos en un momento No sé si es amor, pero vale Ok, su fea cara Bueno, quedáis vosotros Nos quedamos nosotros tres No, tú estás muerto Ya, pero puedo plantear un flashback Vale, pues tú resuelves Bueno, resuelve todo Planteo, planteo Voy yo con el cubano en silla de ruedas En plan de, señor, pero ¿cuál es su habitación? Y voy caminando por los pasillos Y él me está diciendo Creo que era la derecha Y cuando gira a la derecha Creo que era la derecha Así todo el rato Se está perdiendo mutuamente O sea, caballero Llevamos media hora buscando la habitación ¿Dónde está? No lo sé Pero A ver Tengo alfébre Joder ¿Quién eres? Pero bueno Qué mal Mira Voy a poner un porro con tu permiso Lo que no me acuerdo Pero ¿Eso fue un porro aquí dentro, caballero? Le quito el porro Pero bueno Se acabó todo el mundo Le quito el porro Otro porro y ya está Le quito el otro y me lo pongo la otra derecha Caballero, no se encienda nada aquí dentro ¿Pueden saltar los aspersores? Vamos a buscar a alguien Y de repente no venimos a Germán delante Pero si que me ha estado muerto No, pero todo esto es mucho antes Esto es antes Esto es antes ¿Usted sabe dónde... Sí, 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 claro que lo sé Ah, pues vamos a acompañarle No, hombre, pero ya le llevo yo Ya le llevo yo No, no, ya le llevo yo No, sí Que le llevo yo Que le he dejado ya en el despacho de la A a la J Ya puede ir a revisar ¿Sabe dónde tengo que tirar esto? ¿Se lo llevo a fumar? Eh, al rete, ya, al rete Vale Yo me encargo, yo me encargo Vale, vale, vale Ya me encargo yo ¿Usted dónde trabaja? Mientras sigo la... Mientras llego la... Pero tú eres la mujer, ¿no? Sí, sí Ah, vale, vale Tú no me conoces Ah, vale, vale, vale Todavía no Es mucho antes Claro, vale ¿Usted dónde trabaja aquí? Yo... Yo por aquí cerca Yo en... En una... Ah, no, pues entonces... En una... Entonces no le conozco a el Tomás ¿Te va a ir a poco? Sí, porque él vino antes No, porque nos conocimos en el bingo Yo ya me quejaba de ti Es verdad Pero no lo he conocido Ah, vale Claro, claro No puede ser Ahí la has liado No puedo ser... No, no Claro, pero él tiene alfemes No se acordaba de ti Pero yo me acuerdo de ti Si te veo Claro, en ese momento Tú me conociste Que no, que no, que no No tiene sentido No hay por qué cogerlo Como no sea lo del final de la bomba Porque entonces no voy a estar ahí fumando Es que ya está muerto Vale, pues... Vuelta para atrás He hecho la puerta abajo ¿Dónde están los códigos? Y tú estás tirando el suelo No, no Tiene dos policías ayudándole Ay, mierda Joder, los putos policías Ah, venga Consigue los códigos Tiene dos policías ayudándole Estamos muertos Yo estoy muerto Los policías Ah, joder Si, venga De repente Le pongo el cuchillo en el cuello ¿Dónde están los códigos? No sé A mí que me preguntan Huele muy mal Por el amor de Dios ¿Qué le pasa a usted? Que soy minuconito Y eso que tiene que ver con esa peste Cosas de lo que hice Es cuando escucho Pip, 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 pip Usted no escucha Eso no es verdad, sea el reloj No, pongo la oreja en la barriga Es cuando escucho Pip, 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 pip Caballero ¿Hace cuánto que no le hacen un tacto rectal? Dos minutos Claro, pero no se acuerda No, pero bueno Es que con lesia No Por eso no puedo tanto venderle contra por el culo Claro, por eso Por eso se caga a dos por tres Porque no paráis de meterle cosas por el culo Y no se acuerda Este, este Este es mi acto a cero Family Friendly Me ha puesto 18 en el Twitch, loco Caballero, si le parece Voy a proceder a sacárselo ¿El qué? Te pego un empujón y te tiro de la silla Pero bueno Y te levanto las patas Señora Señora Usted no se mueva Que me están violando Enfermera Que me están violando Esto está más abierto que en la boca de un metro Sigue habiendo un montón de fuego en la habitación Ya, yo ya ¡BAM! Es cuando pierdo la mano Y consigo los codos Sí, sí, toma un este Pero pierdes la mano Bueno El papá sale volando un tatu Se sale disparado Con la otra Con la otra Ay, lo he pillado De hecho, con esa explosión Sales por la ventana Y caes en la nieve Frejito Hostia, apunta Y la residencia ardiendo Completamente Y a todas las llamas Bueno, pues ya me hubiera morido Te quitan los dos porros Voy a jugar a ver No, eso es de No, eso es de vivir Venga, yo voy a Yo voy a resolver Que no resuelve Resulta ninguna Creo Resuelve Sí, resuelve Vale, en estas situaciones estamos Tú Y yo Antes del bingo Justo cuando nos conocemos Entro yo en las oficinas Y tú estás Correcto Yo estoy haciendo un crucigrano Ah, bueno, vale Eh Disculpe, caballero Estoy buscando a un tal Herman Frost Aquí Servidor Usted es la que traen de central ¿Qué estás haciendo? Pues es que Estoy esperando que tengan que venir los resultados de laboratorio para almacenarlos Ah, yo soy la nueva encargada Hola, encantado 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 ¿Sabe cuánto van a tardar esos resultados? Pues lo de siempre 12, 13 horas Y mientras tanto usted está haciendo crucigramas Sí, es que he encontrado Bueno, no un crucigrama Pero es que la voy a poner a hacer un sudoku de una página que he encontrado súper guapa Sí, sí, sí Pero yo creo que usted Te saco un folio en blanco y te lo pongo Yo creo que usted podría ponerme los códigos de todas las puestas de la... Ah, no, yo no tengo autorización para hacer eso Ya, pero yo sí tengo autorización para pedírtela Eh, no, pero usted... O sea, usted tiene rango para pedirme unas cuantas, pero no todas Pero manual, léase aquí lo... Aquí pone lo que yo puedo y lo que no puedo hacer ¿Y a quién debería pedirle esos códigos? Pues a... Pues nada Hago así con el manual No me deja ponerlo en Chrome Cringada Aguachan Pobrecita, hombre ¿El Twitch? Hago así con el libro Bueno, está bien, me lo leeré Pero esto no se ha quedado así Conseguiré los códigos, ya verá Sí, sí, sí ¿Se lo queda? ¿Y ahora? Central, central Escuche una cosa La nueva está buscando los códigos Sí Exacto, sí Solicito intercambio de la criatura Sí Sí Pueden poner la otra que salió mal La verdadera criatura puede guardar Puede estar en... La verdadera criatura puede volver a la base Del polo norte Pero bueno Perfecto Muchas gracias Vamos a ver el cambio Dentro de una hora Vale, perfecto Increíble Muchas gracias Perfecto Ahora aquí le toca A mí A Brian Y este dado es Claro, el último Y este dado es de cualquier color, eh Blanco o negro ¿Elige él? Eh... Si plantea o si resuelve Eh, resuelve Vale, está Brian Tumbo, tirado Con toda la mierda Sangre y todo Cuando viene Cuando viene la policía Señor Señor ¿Se encuentra usted bien? Pues hombre Me encuentro Medianamente Medianamente Justamente Pero yo esa línea de sangre Oh, Dios mío Rápido No, pero yo no sé Voy a poner Cadetal Cori Sá, párselo a usted ¡Isto amante está hecho De que cago en ti! Pero bueno No puedo, tío Dios mío Trae a ver otra ambulancia Para el Cadetal Capital Que estamos en el Polo Sur No hay tanta ambulancia Oh, Dios mío Tienes que elegir a Uru Pues tú decides Si te salvan el tío Salvan al Cadetal Corisa Es blanco entonces Era joven Pero Capitán Está meribundo No se preocupe Le llevaré en la manta Yo le llevaré No, no, no No se preocupe Ya me ocupo yo En la manta de Cacahuete Se va deshaciendo Y se va la pistola Al Corisa Siempre nos hemos llevado bien Me meto por detrás de mi alma En mi bolsillo Está la drena De tal era madre Se escucha En plan Se ve como me vuelvo yo Hacia delante Me gira una alba Y se escucha Ya está, Capitán Y a ti te lleva Ya no sufre más Y te No se Me quedo así a ruedas Otra vez Vale Y ahora viene el final A peli, a peli, a peli A peli, a peli Un viejo peleón Se como albino Cuanto más viejo Más peleón Vale Tabla de consecuencias A ver Que se va a caer Esta de puta madre Pero te lo digo Toma la cerveza Es que baja de 10 puntos Sí Pero bueno La página 58 Vale, vale, vale Perfecto A ver Tiramos todos nuestros dados Todos los dados que hemos tenido ¿Vale? Y con eso desarrollamos el final del personaje Mi final no Mi pasado Eh, no El final del personaje Ya, pero ahí Pero si lo que decimos Es que a lo mejor Los El último cuchillo No me mató Sino que me dejó Moribundo Tal Entonces se desarrolló un final ¿Y la bestia qué? Ya veremos A ver Tiro yo Eh Cero Lo peor que podía pasar Probablemente no implique la muerte Ya que esto sería mucho mejor que eso Sé creativo Y no te conformes Con la primera desgracia Que se te ocurra Alguna parte Algo más oscuro Más horrible Y más desdichado Pues que aparte de morir Eh No Extrajeron a la criatura a tiempo Y efectivamente la han encontrado Y la criatura ha destruido el complejo Y ha sido degradado Y me han mandado al anonimato Y ya ni siquiera existí nunca en este mundo Entonces O sea, ¿gastas el servicio secreto? La Estoy muerto Ah, vale, perdón La mayor de las desgracias Es que es más La muerte y encima Todo el mundo te escupió Y se tumbó Tumba Ni siquiera me he enterrado Me tiraron una fosa común en el hielo Es en mi final Te confundo esto, ¿vale? Vale Ah, ¿tiro yo? Tiremos por orden Tira tú, Brian Por ejemplo La robo un dado ¿Cuál es la suma? 9 menos 4 Pero Brian no tenía 3 dados nada más 5 negro No, tenía 4 5 negro Para empezar Vas a ser azotado Como una mula de carga Y recordar lo sucedido Por el resto de tus miserables días La lección que aprenderás Será profunda Prolongada Y dolorosa Ya le explica tu final Hostia Pues soy como El final O sea, ¿qué pasó después De lo que ocurra? Sobreviví en el hospital Me quedé A la mitad Me tuve que poner una bolsa Y entró una enfermera nueva Que me maltrataba Y me llevaba golpes Sobre el lado Le daba por ahí ¡Vamos, hombre, bolsa! Como sobre bolsa Me ponía una cadena Al final El resto de tus días Como un vegetal Que maltratan Y todo el mundo De asco ahí En la Antártida Que ahí no hay ni Dios Josema Hactarse Ni mejor ni peor Que cuando empezaste Quizá el coche esté destrozado Tu mujer te abandone O tengas una situación judicial Pero eso no es nada En comparación con lo que le ha pasado a otro O sea, la cosa es que Sobrevives al monstruo ¿Y qué pasa? Vale Pues sobrevivo al monstruo En plan de Me despierto Empiezo Levanto un poco la cabeza Me veo todo el complejo En llamas Gente gritando Sangre por todos lados Y hay una persona Haciendo a una persona Que estaba Tímulo Claro, claro Me veo Esa situación Y yo plan de Y solo digo Martín Martín Y Martín está Tira los dados Tira los dados Voy, voy Tengo un juego de dados Espera Tira los dados Como ve Gracias.